Hola familia Oconiana, bienvenidos a las 5 de la semana. 1. El pasado viernes 20 de octubre realizamos las 15 horas por el territorio. Tuvimos a los 23 municipios del oriente antioqueño. Pudimos participar de música, de cultura, de comida típica y además de eso tuvimos transmisión ininterrumpida por nuestra emisora sin igual FM Estéreo 90.5. 2. En el marco de la semana de la gestión PASEA se celebraron los 30 años del programa de contaduría pública, uno de nuestros 10 programas acreditados en alta calidad. Además, el programa de comercio exterior fue organizador del sexto congreso de emprendimiento e innovación de la red NICOL, una red de investigación conformada por diversas universidades de Antioquia. 3. Fuimos partícipes de la Segunda Cumbre Mundial de Páramos en Bucaramanga, Santander, en la cual se habló sobre el conocimiento y protección de los ecosistemas asociados al bioma páramo, la acción climática, la gobernanza del agua y el liderazgo. El PhD Mario Alberto Quijano participó en representación de la universidad con la ponencia Rasgos Funcionales de las Semillas como herramienta para la restauración ecológica de los páramos. 4. Como es costumbre anual, el Colegio MAU desarrolla el proyecto Tras las Huellas, el cual busca llevar un rato de felicidad a alguna comunidad de la región. Este año se dirigirán a la comunidad del Prodigio en el municipio de San Luis los días 1, 2 y 3 de noviembre. Se llevan víveres, alimentos no perecederos, ropa, juguetes, cuadernos, libros, que estén en buen estado. Así que si tú deseas vincularte a este proyecto, te puedes dirigir a la Secretaría del Colegio y llevar los elementos que desees. 5. Desde la Oficina de Movilidad y Relaciones Internacionales, hemos abierto la convocatoria para los estudiantes que deseen hacer intercambio académico en instituciones locales, nacionales e internacionales para el primer semestre del 2024. Los y las interesadas en conocer más sobre el proceso de aplicación y los requisitos se pueden dirigir a la Oficina de Movilidad y Relaciones Internacionales en el segundo piso de Lino Amater o escribir al correo movilidad arroba uco.edu.com Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés actualizado de lo que pasa en la UCO. Nos vemos en una próxima emisión de las 5 de la semana. ¡Gracias!